Abandonó Chilevisión de manera abrupta y ahora destapó lo que todos ansiaban saber. Lo hizo público. Chilevisión la tuvo en su pantalla durante la primera temporada de Gran Hermano, y ahora destapó lo que todos querían saber. Se trata de la mediática Ignacia Michelson, quien abandonó la casa más famosa del mundo ya que no estaba bien de salud y ahora protagoniza rumores de volver al encierro. En los últimos días ha sonado con insistencia que Ignacia Michelson podría ser parte del nuevo programa de telerealidad de Canal 13, Ganar o Servir, después de su abrupta salida del reality show de Chilevisión que condujo Diana Bolocco y Julio César Rodríguez. En medio de los rumores, un usuario le preguntó a Ignacia Michelson si es cierto que estaría en Ganar o Servir, tras su paso por Gran Hermano de Chilevisión, a lo que la Influencer respondió sin filtro. ¿Vas a Ganar o Servir? ¿Va a estar Oriana, Marsoli? ¿Qué opinas de ese reality? Le consultó un seguidor a Ignacia Michelson, a lo que ella respondió de manera escueta, no. Además de Ignacia Michelson, también se dice que otros rostros de Gran Hermano de Chilevisión que estarán dentro de Ganar o Servir, de Canal 13 son Francisca Mayra y Raimundo Cerda.